Profesionales del Instituto Nacional Cancerológico dieron a conocer que la persona expuesta tanto a los rayos solares son los más propensos al cáncer de piel, deben protegerse a la hora de realizar trabajos en los cuales requieran exponerse al sobre. Con el apoyo del Instituto Nacional Cancerológico, la gestora social del Departamento de Arauca realizará la jornada de salud para la detención temprana de cáncer de piel. Bueno, digamos muy importante el hecho de que toda la gente, digamos los medios de comunicación y que haya una voluntad política frente a esta actividad, esta actividad no es la primera vez que se desarrolla en el país, el Instituto Nacional de Cancerología ya ha llegado a zonas dispersas como bien lo mencionaba la gente Lorena, que está en Puerto Liria, Amintú, zona de El Cesar, la otra semana vamos para el Cauca o para Papayán. Entonces, ¿qué es importante? Primero que exista una voluntad política, ¿sí? Porque el Instituto se ha comunicado con algunas secretarías de salud y desafortunadamente no existe la receptividad como bien lo mencionaba la gente Lorena. Ese es el primer punto. El segundo punto, se hace un filtro, digamos, del personal que va a recibir la información, que sean personas de la región, que sean personas que no vienen de pronto por un rato y se van a ir porque ese conocimiento se pierde. En Colombia solamente somos 15 dermatólogos oncólogos. Para Ángel Omar Jaime, dermatólogo y oncológico del Instituto Cancerológico, las personas que producen prácticamente los alimentos en el departamento de Arauca están expuestos diariamente a recibir el sol. Yo tengo un vínculo y un cariño como funcionaba bien Raquel con Arauca y con todo el departamento porque las personas que producen la comida que consumimos todos los días, el desayuno que yo me comí hoy, lo produjo un cafecino araucano. Esa persona se está dando sol y el sol es el principal cariño sante, el principal origen del cáncer de piel y el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano. También el profesional en la rueda de prensa dio algunas recomendaciones para las personas que día a día reciben los rayos del sol. Es un mensaje muy grande para todos y aprovechando a los medios de comunicación que nos van a permitir discutirlo, son varias recomendaciones. Uno, evitar el sol entre las nueve y las tres de la tarde. Dos, si ustedes o otras personas por la ocupación, ya sean conductores, vendidores amulantes, agricultores, ganaderos, tienen que darse sol, por favor usen manga larga. El link que tienen puesto, los protege mil veces más que un protector solar. La sonrilla es el protector solar, buscar la zona y por supuesto tenemos que seguir haciendo parte. Entonces, no hay que dejar de trabajar, pero sí tenemos que usar un modelo de araña, tenemos que cuidar a nuestros niños. Todo eso que recibimos antes de los 20 años es factor de riesgo para cáncer de piel. Por favor, nos expliquen este mensaje. Somos muy pocos los esperos en el tema y lo que más impacta es la prevención primaria. Entonces, por favor, que vean a alguien en la calle, a muchos solos, la vendedora de paredes, la vendedora de rosas como estaba la película. También dijo que las personas deben de protegerse mucho de los rayos del sol porque es uno de los causantes del cáncer de piel.